Estamos comunicados con Agustín Liendo, él está al frente de Il Tico, limonchelo argentino que lo conocimos en la Feria Mapa y la verdad que me encantó, la verdad es la manera en que lo hacen pero está él, le vamos a preguntar a él cómo lo hacen, dónde lo hacen Hola Agustín, cómo estás, bienvenido a Ciudad Humana, Carlos Napoli, quien te habla Adrián Filinich ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas tardes, bueno, contanos primero, limonchelo argentino ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Exactamente, limonchelo argentino, esto lo hace mi socio Nicolás Silvetti que está en Tucumán Tucumán es la capital nacional del limón, el alcohol y el azúcar y es la receta exacta del limonchelo que estamos haciendo ¿Por qué en Tucumán? Primero porque vive ahí mi socio Segundo porque Argentina es el cuarto productor mundial de limones y 8 de cada 10 limones salen de Tucumán es como que la zona es muy propicia para esta clase de productos así que sale de ahí Y además tienen una manera particular, ¿no? de cortarlo porque del limón se usa la cáscara, ¿es correcto? Exactamente, es así, lo que se usa son limones, orgánicos, con trazabilidad y está pelado a mano Ahí está el gran factor, que es una ventaja competitiva con respecto a otros de Monchelo y que lo hace también muy atractivo, el que esté pelado a mano la verdad que sí, es una rareza, pero también es parte de un proceso artesanal que hace que el producto sea espectacular Se seleccionarán además, ¿no? los limones Yo tengo familia en Plotier, a 19 kilómetros de Neuquén y no sé si puede hacer un paralelismo, ¿no? Pero manzana que está en el árbol tiene un valor manzana que se recoge del piso o durazno que se recoge del piso no es lo mismo y se nota, la gente que sabe, yo no pero la gente que sabe, se nota la diferencia entre un limón sacado del árbol y un limón que se casó al piso En este caso lo que sucede, lo que sucede, se pela el árbol se pasa por como unos, ¿cómo te podría decir? como unos... Unos filtros, unos tamices Claro, como unos filtros, como un tamiz Ese tamiz está de medida ¿Por qué? Porque la categoría del limón, se llama eureka Que ese limón, en la mano, lo tenemos medido de cada chico que pela lo puede pelar el limón en 12 y 15 segundos Entonces, ya cuando se extrae del árbol ya pasa por estos lugares y ya está pre-filtrado, digamos en cuanto al tamaño del limón y ya directamente dice Sí, se pone en una bacha y ahí se empieza a pelar O sea, está pre-seleccionado ya Pero, a ver, ¿cuál sería la diferencia del resultado entre pelarlo a mano y pelarlo a máquina? Porque está bien en la artesanía pero, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué mejora en el limonchelo cuando el limón ha sido pelado a mano? A diferencia de si le hubiera pelado a una máquina Bueno, primero que no existe una máquina que pele tan quirúrgicamente y vamos a usar ese término Desperdicio Porque, exactamente porque aparte lo más importante para el limonchelo es la capa de la cáscara que es donde están los aceites esenciales Entonces, al no existir una máquina que pele al pelarlo artesanalmente con peladores especiales que traemos de Europa se saca solamente la cáscara del limón y donde están los aceites esenciales Entonces, eso permite que el sabor sea realmente distinto ¿Por qué? Porque si los peladores fueran de otra categoría uno también empieza a agarrar la parte blanca del limón y eso le da un amargor Es muy amargo, de verdad Además, el desperdicio, Agustín Yo no conozco peladores de limón pero sí en un comedor he visto los peladores la máquina que pela papas que las mojan, las pelan Igual, cada papa termina siendo finalizada a mano porque no quedan así como para comer y un pedacito de cáscara de papa en un puré, en un restaurante no va No va Tiene que ser terminado a mano Y en, perdón, ¿no? Dale, dale, Carlos En Capri, ¿también los peló a la mano? ¡Vamos! En Capri, creo que sí pero lo que pasa, en Italia sí lo que pasa es que ¿Qué ha sucedido con Italia? Han crecido tanto y cuando uno piensa en el limón chelo piensa en Italia Bueno, nuestro desafío con Nicolás es que a partir de ahora en el mundo cuando piensa en el limón chelo piensa en Italia y en Argentina y más precisamente en Tucumán Pero, ¿qué ha sucedido con Italia? Han crecido tanto tantos años como líderes de la categoría Sí Que ya con el volumen que trabajan ya no tienen esta forma de trabajarlo tan artesanamente como la tenemos nosotros Claro Que año a año Exactamente Con derivados artificiales o con esencias de limón porque no pueden sostenerlo Habrá que hacer la denominación de origen El limón chelo de o tucumán De o té Exactamente Hacia eso vamos Eso buscamos Ah, mirá Pará, esto me lo habías Creo que me lo habías contado Nosotros conocemos a a Iltico en la feria del mercado argentino de productos y productores agropecuarios Yo siempre digo MAPA y no me acordaba de las siglas para no errarle y él nos contaba esto de tener la denominación de origen y le contaba de Tandil que están haciendo exactamente lo mismo con el salamín El salamín tandil Hay muchos salamines Sí Pero ellos El salamín tandilero tiene una denominación de origen y no puede hacerse de otra manera Claro ¿Eso lo pueden hacer ustedes en Tucumán? No, no, no Yo creo que no Hay otros caminos para desarrollar Ok Porque nosotros lo que hacemos es desarrollar toda la cuestión citrícola que hay que potenciarlo porque realmente los tres productos que componen el limón chelo en sí mismos tienen un desafío importante en cuanto a estas épocas en las cuales estamos viviendo Claro ¿Qué sucede? Nuestro producto genera valor agregado Sí Entonces nosotros lo que siempre decimos con Nicolás es que la idea es buscar nuevos productos en función del citrus porque tenemos diferentes proyectos para más adelante más allá de la fruta fresca y el limón que eso las hacen las grandes citrículas Claro Nosotros lo que hacemos y lo que queremos poner en el mundo y en el radar son toda la cuestión citrícola en principio con el limón chelo después con otro producto y la cuestión citrícola da para muchas cuestiones porque tenemos unos limones increíbles en Argentina y eso hay que mostrarlo entonces ahí está el desafío y por eso les agradezco a ustedes que me den este espacio para contar de limones cucumán un limón chelo o sea todo este trabajo Vos me enseñaste Agustín cuando estuvimos aquella charla yo aprendo mucho y me gusta mucho aprender me decías que querían imponer al limón chelo no solo como para terminar de comer ¿no? ¿viste? cuando terminé de comer me iba a tomar un trajito sino como un trago ¿no? como un aperitivo Exacto acá tenés un consumidor de un copón de champán con lleno de hielo bañado con limón chelo mira para tomarlo en un cóctel no está preparado esto Agustín esto salió natural salió natural ni se nota ni se nota no el tema es así básicamente estamos todos enseñados o aprendidos que el limón chelo era para después de comer lo cual está muy bien ese es un lugar ahora ¿cuál es la propuesta nueva e innovadora? por lo menos acá en Argentina porque en Europa ya están trabajando con estos tragos y de hecho el tercer trago en las cartas en Londres en diferentes países que sube hoy en día ya vienen los tragos naranjas el 1 y el 2 para no decir marcas y el tercero es un limón chelo sprit entonces en Europa ya se vienen los tragos amarillos contra no es contra pero ahí como aparecer también en las cartas contra los tragos naranjas entonces ¿cuál es el desafío acá en Buenos Aires en Argentina? hablo en toda la Argentina es la parte de los tragos ah perdón no quise decir los tragos naranjas pero me imagino sí ya los tenemos ya los tenemos visto muy bien no la idea es un rato antes de cocinar un trago un copón hielo tónica y limón chelo puede ser uno sí un simpónic clásico y un surto de limón chelo con agua tónica es muy bien es verdad exactamente y si no un copón hielo espumante y limón chelo ese es el limón chelo sprint y acá tengo el scropino que es vodka limón chelo y helado helado de vainilla exacto sí hay miles de cosas llegué llegué a la página Carlos iltico tuc que es la página de Instagram de ellos porque yo la empecé a seguir apenas me encontré con Agustín además de llevarme mi botella el tico está distribuido en Buenos Aires ya pregunta el tico se distribuye se distribuye en algunas tiendas de retailers como Go Bar en Ogaraz estamos en todos los aeropuertos de la Argentina bueno y poco a poco vamos entrando tengo dos distribuidoras una va a consumidor final y la otra se dedica a la parte del canal on trade que vendría a ser restaurantes hoteles bares ¿por qué? porque el crecimiento de la categoría claramente viene por la parte de restaurantes y de bares entonces desde ahí lo tenemos que ir ahí exactamente es el crecimiento después hay gente que lo usa para repostería también o para cocinar también entonces hay que animarse a usar el limonchelo más en diferentes usos entonces desde ahí va yo sé porque es bueno porque lo podés tener en el freezer y no se congela el limonchelo así que lo sacás del freezer y ya te lo tomás fresquito y la última Agustín esto de los 9 limones y de los 11 limones porque yo tengo el de 9 por ahora probé el de 11 limones y dije para que ese hay que tener coraje no, no, no es así tenemos dos productos el 9 y 18 ah, 18 perdón no era 11 18 no, no pasa nada el tema es el de 9 ese tiene la cáscara de 9 limones por botella eso es lo que significa el número ¿por qué? porque los italianos que son los reyes del demonchelo como hablamos previamente ellos pelan dos limones por botella bueno nuestra propuesta es nuestro producto más estándar digamos sin ser estándar porque no es estándar tiene la cáscara de 9 limones y el segundo producto tiene la cáscara de 18 limones que es misma gradación alcohólica pero es un poco más intenso un poquito más espeso pero es riquísimo es un caramelito de limón embotellado wow wow bueno ya la verdad además queremos sumarle a la industria nacional a los que apuestan porque a los que aumentan el valor a los a los comoditos claro tal cual a los que quieren entonces bueno nuestro apoyo nuestro lugar acá en la radio que es lo único que podemos ayudarte para que le siga yendo bien cuando tengan novedades presentaciones cosas que le vayan saliendo el micrófono de Ciudad Humana y de Comedios está a su servicio bueno muy en principio muchas gracias por el espacio la verdad que poder comunicar todo lo que estamos haciendo y que es esfuerzo argentino es trabajo argentino porque esta artesanalidad de cómo se pela también involucra dar fuentes de trabajo a otras personas y sí estamos con unos lanzamientos próximamente muy interesantes y bueno muchas gracias por el espacio y les estaré contando cuando tengamos nuevos productos ahí está claro que sí Agustín te mandamos un abrazo grande muchas gracias Agustín liendo entonces de Limonchelo Il Tico